Colegio Macarandá tiene el gusto de presentar a ustedes la colcha de retazos, idea original de Beatriz Elena Giro. Hola amigos, vamos a ver qué pasa con Jimmy su plantita. Yo aquí he encontrado una bella planta, que siempre que pide agua, le doy agua. Pero puedo asegurarles que nunca la he limpiado tanto como la limpia Jim. Algo tendré que aprender de ese Jim. Vamos a ver qué le sucede el día de hoy. Vamos a ver qué pasa con la plantita Ichi. Me aparece con la planta, que no hay cuántos días que me hagan más con amor. Ech ido despotra bien. Así que necesitamos agua. ¿Y qué de mí? ¿Seriamente? ¿No puedes ver que estoy trabajando ahora? Sí, pero tenemos needs, Jeannie. Y sé eso. Sí. No, no. I study everything about you. And I gave in you everything that you need. OK. Look, if I give you more water that you need, you're going to drown. Sí, y si te dejaré en el sol durante mucho tiempo, te vas a llorar, ¿ok? Y ya sabes que después de mi tiempo de trabajo, hoy tendremos tu día de spa, ¿ok? Entonces, déjame terminar, ¿por qué no te limpias mis árboles? Porque no tienes ningún árboles, ¿no? Oh, supongo que estás correcto, estoy desculpada. Pero hoy te daré más agua, sí, es hora de ir a tu agua, ¿no? ¡Yay! Estoy muy emocionada. Y para mí, ¿qué te harás para mí hoy, Jeannie? Y te harás tu sangre, ¿sabes eso? Y ya has recibido tu piel, ¿qué te limpias? Oh, mira cómo bonito eres. I know, I know, porque soy el más importante planta aquí. Okay, I will clean this mess, and you are the next one. Taking care of my plant. Check, check, and check, another complete day. I love when my checklist is complete. But, let me tell you a little secret. Sometimes, I can't, I can't do all the things that I have in my list. I know, I know, I know, but it's okay, you know, you can't be perfect every day. And, I use my list to organize my time, and take advantage of my day. But, some days, maybe I am a little tired, or I am not in a very good mood, you know. And, that's okay, that's okay, that's okay, in those days, I change my routine, yes, and I take more time for myself. But, today, I had a great day, thank you for your visit, I will see you soon, I hope. And, now, I will read this book, it's about, it is about a kid, who wants to see the stars, and it takes place in the Baikal Lake, I don't know, let's see what happens here, see you. A山 is here, see you. Fedy Jo! ¡Qué historia la de Jim y La Planta! Pobre, Planta, tener que aguantar tanta sed! Yo no sería capaz, me iría lo más rápido posible hasta el agua. Pero mientras esto sucede, yo seguí leyendo mi libro. ¡Ojo, ojo, ojo! Y la próxima aventura... Tres. Esta aventura... ¡Oh! Se las voy a demostrar. Vamos a llegar a un lugar donde... ¡Ay! Mis pobres garras tendrán que ponerse un par de botas. ¡Qué difícil ponerle a un tigre un par de botas! Tendré que ponerme... ...un chaleco, una chaqueta... ...para aguantar el frío. ¡Ah! Incluso... ...tendré que llevar esta... ...para que no me dé tanto frío... ...ponérmelo en los brazos. ¡Ah! ¡Adivinen a dónde vamos! ¡Adivinen! Queda muy lejos de aquí. A mí no me gusta porque... ...no hay nada de trópico. Es un poco... ...frío. No un poco... ...muy, muy, muy, muy... ...frío. Ya me va dando frío. ¡El lago Baikal! ¡Allá vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!